Este mes de febrero del año 2024, hemos participado en diferentes procesos en la Fiscalía de Zona Alta de Lima Este, San Juan de Lurigancho. Y nos damos con la sorpresa que fiscales adjuntos, fiscales superiores, o ya trabajadores del Ministerio Público, tienen malas prácticas y por ende atropellan los derechos fundamentales de la persona. Y esto lo hacen acá, en los conos, esto no lo hacen en San Borja, en La Molina, en San Isidro, porque estos, al igual que la policía, saben dónde hacerlo. Y si nosotros no ponemos un alto a todos esos atropellos, nos vamos a acostumbrar a que cuando tengamos que ver a un servidor o a un funcionario público, agachemos la cabeza, digamos amén. Pero esto se tiene que acabar ya. Somos del equipo de Apoyo 2.0, como logran observar, estamos trabajando en diversas diligencias, donde nosotros no vamos a perdonar ni a policías, ni a fiscales, a aquel funcionario o servidor público que cometa actos de corrupción o abuso de autoridad. Es así que nos encontramos con el fiscal Yuri Pilko León. Tras poder grabar su abuso de autoridad, su mala costumbre, su mala práctica, este nos amenazó, te voy a denunciar en el colegio de abogados. De reservados. Doctor, a ver, repita lo que usted me dijo, tengo que pedirle a usted de buena manera, pero repita pues. No voy a repetir lo que usted desea. Claro, claro. Yo no tengo por qué pedirle a usted de la buena manera, tengo que exigirle. Solamente lo voy a indica, tiene carácter reservado. Pero déjame hablar, pues, déjame hablar. Tengo que exigirle que usted cumpla nada más. ¿Cuál tema? ¿Vas a seguir con la diligencia? O Yamil, un favor, este... ¿Podría hacerme un favor? ¿La diligencia, doctor? Voy a levantar un acta y a mí, y quisiera que por favor, de esta constancia, grabar esta situación para poder remitir al colegio de abogados. Ya, o sea, usted va a grabar y no me deja a mí grabar. ¿Y viene usted a amenazarme a mí que va a remitir al colegio de abogados? Señores, el colegio de abogados no es un ente de terror, de los abogados, más al contrario. Es el colegio que nos tiene que defender de esos atropellos. Este señor, más aún que este fiscal adjunto, ordena a otro trabajador del Ministerio Público, diciendo, oye usted, grave. Voy a levantar un acta y a mí, y quisiera que por favor, de esta constancia, grabar esta situación para poder remitir al colegio de abogados. Cuando los trabajadores del Ministerio Público no están para grabarles su diferencia de ideas de los fiscales adjuntos, los trabajadores del Ministerio Público están para que puedan laborar a favor de la ciudadanía, de resolver los conflictos sociales. Para eso se le ha encargado una institución, que es el Ministerio Público, dentro de ello los trabajadores. Es algo sorprendente que este fiscal ordena a sus trabajadores que graben, cuando lo que estoy haciendo es creando un medio probatorio bajo el amparo de la ley 27.444. Es así que este señor, o la mala práctica que tiene, miembro de la Policía Nacional Perú, miembro del Ministerio Público, miembro del Poder Judicial, de quedarse con el DNI. Yo no sé qué afán o es solamente conmigo. Lo que hace el fiscal es, cuando acabes de leer, te devuelvo tu DNI. Si usted gusta, espera afuera, termina de leer y fírmelo arriba. ¿Te parece? Me voy con mi hoja. ¿Le parece? No, no, si usted me arruina, me voy con mi hoja, pues. Me entrego su DNI cuando termine de firmar. ¿Te parece? Me entregas el DNI, o sea, está ahí un ratón. ¿Sí? Me entrega el DNI cuando no le firmar. ¿El DNI? ¿El lapicero? El DNI, pero yo voy a firmar, pues. Ya. Me quites el DNI. Me quites el... Van de cita. El DNI es intransferible, ojo, me está quitando el DNI. Yo no sé de dónde ha aprendido este fiscal o de qué colegio de abogados o de qué universidad haya venido para que pueda decir, acabas de leer afuera, pero te quito el DNI, te retengo el DNI. Más aún de reprogramar una diligencia porque se dio cuenta que estamos grabando y que vamos a denunciar este hecho. Peor aún con su amenaza que no va a denunciar en colegios de abogados. Señores, acá estoy. Y le dije al fiscal, usted sabe mis datos completos. Pongo usted la denuncia penal contra mi persona. Pongo usted la denuncia administrativa en colegios de abogados. Pero yo no voy a permitir que acá, en mi distrito de San Juan de Telurigancho, existan estos personajes donde están acostumbrados a atropellar los derechos fundamentales de la persona, de retener el DNI, de obligar a que lea. Póngase usted, señora, que yo vivo en un asentamiento humano, vengo de provincia, vengo a ver mi caso, yo no tengo abogado, porque soy la parte agraviada. Y me diga este, ¿acaso tú no sabes leer? Vaya hacia afuera y queda acá tu DNI retenido. Después de este suceso, fuimos a la dependencia policial más cercana. Pusimos la denuncia correspondiente a este señor, que creo que le queda muy grande el título de fiscal adjunto, aunque se lo merece con su 45 años que sea fiscal adjunto. Y cuando llegamos con la policía hasta la fiscalía, este desapareció, según él, en una diligencia porque estaba de turno. No, no señores, dentro de mi perspectiva, que yo conozco muy bien esto, puedo decir que hay personajes cobardes, cobardes que cuando vienen o ven a lo que se van a enfrentar, huyen, huyen, señores. Y hasta ahora espero y ojalá que haya puesto tu denuncia, porque yo sí, yo sí he puesto tu denuncia en el control interno y en además órganos de competencia. Y no tengo miedo y no agacharé la cabeza, menos en mi distrito. Gracias.